¿A cuántos de ustedes realmente les importa el planeta? ¿A cuántos de ustedes realmente les preocupa el Amazonas? ¿A cuántos de ustedes realmente les importa la extinción de especies? ¿La contaminación de mares, de ríos, lagos? ¿A cuántos de ustedes les preocupa cambios climáticos? Todo eso, realmente. No por el hecho de ver una noticia y decir el Amazonas está quemando y compartir redes sociales y decir ayudemos. O sea, no estoy haciendo nada, absolutamente nada. Perdónenme, este va a ser el video más pesimista, más negativo que van a ver en su historia, pero para mí es una realidad, es mi punto de vista y pues quiero compartírselos. No sé cómo vayan a reaccionar muchos de ustedes. Yo, por mi parte, voy a seguir haciendo mi labor, lo que a mí me corresponde, el intentar no contaminar, el intentar no desperdiciar, todo eso, para ayudar aunque sea un poquito a nuestro planeta. Es muy difícil, es muy difícil porque con una persona no hacemos nada, ¿no? Por ahí mucha gente quiere verse positivo y decir de poco en poco y algunos hacemos la diferencia, seamos sinceros. Somos más de 700 mil millones de habitantes y ¿a cuántos les importa el planeta? ¿Un millón? ¿Contra todo el resto? No se puede. ¿Por qué estoy haciendo este video? Mucha gente, desde que fue los incendios que hubo aquí en México, que arrasaron con muchas hectáreas, millones de hectáreas, comenzaron a decirme, oye, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Comenzaron a publicar muchísimo los videos de Arturo Islas, comenzaron a publicar muchísimos los videos de otros influencers, ¿no? En Instagram, que todos, ¡ay, por Dios, se está acabando! Y los animales y la naturaleza, ahora se viene el Amazonas, todos compartiendo, son los pulmones de nuestro planeta y más de dos millones de especies, y se está acabando el equivalente a un estadio y medio por minuto, que quién sabe qué. Y, o sea, ¿realmente crees que dando esa información vamos a ayudar en algo? Muchos por ahí, obviamente, comenzaron a tirar hate, ¿no? A los influencers. Ay, pues, si quieres ayudar a hacer algo, no solamente compartas, obviamente los influencers se defendieron. Pues esta es una forma de ayudar, porque estoy pasando la información, en ningún medio o red social están hablando esto, en las noticias no se dice nada, es una forma de presionar para que el presidente de Brasil haga algo, que quién sabe qué. Porque, seamos sinceros, por mucho de que todos tiren, ¿ustedes creen que al presidente de Brasil le va a importar? Yo siendo mexicano, que, o sea, va a decir, ¡por Dios! O sea, a mí me vale madre, estoy ganando millones por lo que estoy haciendo, ¿no? A lo que leí, el presidente de Brasil está... Él inició a propósito estos incendios, ¿por qué? Porque para él es más importante la, ¿cómo se llama? La ganadería, la industria ganadera, que una selva. O sea, él prefiere ganar dinero metiendo vacas y todo eso, todo lo que tenga que ver con la industria ganadera, que, pues, tener una selva que no le produce nada económicamente, ¿no? Entonces, dicen que él fue quien, pues, muy fácil, prendes un cerillo, lo avientas, que el fuego haga lo que sea, te ahorras, pues, mano de obra, te ahorras maquinaria, te ahorras el trabajo. En un ratito acabas con millones de hectáreas animales y, pues, así más fácil, nada más entrar unas máquinas a planar terreno, pones corrales y metes ganado y, bueno, a comenzar a ganar dinero, ¿no? Eso es lo que he leído, no sé, la verdad desconozco y por eso no me interesa meterme en mucho todo esto porque, pues, no sé, ¿no? Al final de cuentas, cada quien sabe la verdad, nadie te va a decir, no, sí es cierto, él lo hizo. Bueno, y si no, y si sí, ¿qué puedo hacer yo desde aquí, desde México? O sea, ¿voy a ir hasta Brasil? ¿Para qué? ¿Para que me desaparezcan en las favelas o algo? ¿Voy a ir a hacer un mitote y no me voy hasta que apaguen el fuego? Y, pues, apágalo tú, córrele, ándale, ve. Y terminar con un problema pulmonar por inhalar tanto humo o morirme quemado o algo. No, o sea, al final de cuentas, yo no he publicado nada de eso en mis redes sociales, en Instagram, no he hablado nada de eso en mi canal en YouTube porque, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve hablar si no voy a ayudar? Para mí, la ayuda no solamente es pasar el mensaje, es actuar. Ir y hacer algo en el lugar. O sea, sí, realmente me preocupa, era para que yo hubiera agarrado un vuelo y me lanzo y va a juntar gente y vamos a apagar el fuego entre nosotros porque si al gobierno no le interesa, obviamente la gente está esperando que manden a los bomberos. Entonces, ¿voy a ir yo a invertir de mi dinero a apagar el fuego? Pues, claro que no, no lo tengo. No tengo el recurso para apagar un viaje hasta allá, más aparte hospedajes y comidas y después. ¿Cómo me regreso? Digo, no tengo ni dinero, depórtenme. ¿Qué onda, no? Es por eso que no me involucro en mucho de esto porque para mí el hecho de publicar... ¡Se está acabando el mundo! ¡Se está acabando el Amazonas! ¡Ayudemos, recemos! Pray for the Amazon, pero ahorita me voy en mi coche y ahorita me voy en mi moto o el día de mañana tengo un vuelo en avión. O sea, todo eso contamina, entonces no hay que ser doble moral, ¿no? O sea, si realmente te preocupa el planeta, no simplemente compartas información, sino realmente haz algo que ayude. Pero, seamos sinceros, ahorita nada de lo que hagamos va a ayudar a nuestro planeta. ¿A qué me refiero? El planeta está jodido. Así se los digo. Desde hace cuánto salió la película de La verdad incómoda. Es una película que salió en el 2006. O sea, imagínense. En el 2006, hace 13 años. En la cual una persona que se llama Al Gore habló sobre todo esto. Todo lo que iba a pasar y creo que lo tacharon de loco, ¿no? O sea, habló sobre los cambios climáticos, sobre el derretimiento de los polos, el derretimiento de todos los glaciales, que es cosa que está pasando, acerca de fenómenos naturales cada vez más frecuentes, cada vez más fuertes, más poderosos. Cosa que está pasando. Las sequías cada vez son más intensas. El calor, o sea, este año yo sentí un calor intenso. Que a mí me encanta el calor, pero fue un calor intenso. Ya me imagino ahora en diciembre el frío que va a ser. En otros lugares del mundo está seco. En otros lugares está inundado. O sea, los tifones, huracanes, tornados, todo eso cada vez más fuerte, cada vez más frecuente. Y a la gente le importó. Realmente, o sea, desde el 2006 empezaron a decir, si no hacemos algo hoy, ahora no va a haber vuelta atrás. Cosa que ya pasó. No hay vuelta atrás. Para mí, para mi punto de vista. Muchos dirán, no, es que sí, vamos a ayudar en esto y en lo otro. Por más que ayudemos, ya no hay vuelta atrás. ¿A qué me refiero? Tengo un canal en YouTube. Algo que está contaminando. ¿Por qué? La cámara que tengo, contamina. El celular que tengo, contamina. ¿A qué me refiero? Todo esto, toda la tecnología, la computadora que tengo, las computadoras que ustedes tienen para ver mis videos, todo eso genera una contaminación. ¿Por qué? Todo esto, toda la tecnología, muchos de sus mecanismos, de sus circuitos, todo eso requiere ciertos materiales que únicamente se encuentran en la tierra, ¿no? Así como el carbón y todo eso. Cosa que se necesita de la minería para poderlos extraer. No, y sepan, pero la minería es uno de los problemas de las acciones, más bien, que más deforesta. ¿Qué más erosión el suelo? ¿Qué más contamina? ¿Por qué? Por la maquinaria, por las explosiones, porque muchas veces se requieren explosivos para detonar todo eso. O sea, todo ese proceso contamina muchísimo. La ropa, quieres una camisa nueva, un pantalón nuevo, jeans nuevos, zapatos nuevos, todo eso contamina. La industria, la maquiladora textil de todo esto, de toda la ropa, genera muchísimo calor. O sea, las planchas con las que planchan es consumo de energía. Las máquinas con las que cosen es consumo de energía, lo cual genera calor, lo cual contamina. Todo el desperdicio, las bolsas en las que protegen esto, los cubre polvos, todo eso contamina. O sea, los químicos con los cuales pintan la ropa, todo eso contamina. O sea, cualquier cosa que hagamos está contaminando. Cualquier cosa que consumamos está contaminando. Ese es nuestro problema. Estamos en una época en la cual el consumismo es exagerado. O sea, la gente siempre quiere tener lo mejor, el mejor celular. O sea, ahorita este es un iPhone 7. Vamos en el iPhone 10. En cuanto sale uno, que es cada año, toda la gente lo quiere. Salió el iPhone 10, el iPhone 11, lo quiero, lo quiero y todos compran. Lo cual genera que esas industrias para el próximo año exploten todo para generar el próximo celular nuevo, ¿no? O la nueva cámara o la nueva pantalla. Todos ahora se mueven en coche, se mueven en moto, lo cual también genera contaminación. Entonces, es a lo que les digo. O sea, todos queremos siempre lo mejor o el hecho de viajar en avión. También eso contamina muchísimo. Pero también no puedes vivir así en una caja y no hacer nada porque cualquier cosa que hagas contamina. Porque incluso el hecho de comer también contamina. El hecho de tomarse un vaso de leche está contaminando. Aunque te digan, el envase detrás, quién sabe qué, no contamina, es biodegradable. Ok, el envase. Y todo el proceso para sacar ese litro de leche no contamina. Claro que contamina. O sea, las vacas generan mucho monóxido de carbono con su excremento. Más aparte, el hecho de producir el alimento de las vacas produce erosión en el suelo. Hay que ocupar pesticidas, plaguicidas, fertilizantes. Todo eso contamina. Entonces, por mucho que te digan, este vaso es reciclable, sí, pero todo el proceso para hacer ese vaso ya contaminó. Ahora, podríamos manejarlo como, ya no consumir, ya no comprar celulares. Ok, y comienzan los desempleos. ¿Saben cuánta gente no trabaja para producir uno de estos celulares? ¿Saben cuántas familias no dependen de un trabajo de esos? O sea, son millones, millones de personas las que dependen de la industria de la ropa, de la industria de la tecnología. Entonces, imagínense, dejaríamos sin empleo a muchísima gente que depende de él. Así que es lo que les digo, es inevitable, ¿no? Por ahí mucha gente habla sobre la extinción de especies, cosa que también se va a dar. O sea, lamentablemente muchos animales se van a extinguir. Por ahí dicen que la vaquita marina quedaba en 25. Hubo un problemón aquí en Baja California con los pescadores. Jamás volví a escuchar nada del problema. No sé si se acabó la vaquita marina. O sea, 25 animales en todo el mundo. No sé si ya se extinguió. No sé si lo controlaron. No sé qué onda. O sea, porque la gente en Baja California, obviamente muchos pescadores, pues les decía, no, es que no puedes pescar. La vaquita marina se está extinguiendo. Sí, idiota, pero de esto vivo. Vivo de la pesca. ¿Qué quieres que haga? No sé hacer otra cosa. Solo sé pescar. Entonces, llégale. Y la gente seguía metiendo y seguían pescando. O sea, no puedes tener el control de todo. Es como los rinocerontes. ¿A cuántos rinocerontes y elefantes no matan por sus cuernos y por sus colmillos? Y por mucho que yo me ponga el brinco y que comparte imágenes y que diga, es que me duele y es que esto y que el otro. Y me voy a ir a África a controlar todo un continente para que no los maten. Es más fácil que me terminen matando a mí. Creo que no hay que profundizar tanto. Yo, lo único que les puedo decir es que hay que disfrutarlo mucho o poco que nos quede de vida en este planeta porque la extinción de nuestro planeta es inevitable. La única forma en la cual el planeta podría, a base de muchos años, regenerarse, volver a estar de cierta forma generando un equilibrio, es que el humano desaparezca por completo. Esa es la única solución en la cual el planeta podría volver a vivir. Lo cual es imposible, ¿no? Me duele mucho el ver esas imágenes en las cuales las olas del mar avientan basura y basura y como hay un video, no sé si lo llegaron a ver, de un río donde corre pura basura. O sea, realmente es un río de basura. Y nadie hace nada, nada están grabando. O sea, ¿por qué no alguien agarra y se mete y comienzan a sacar esa basura? Porque a nadie le importa. Porque la gente piensa que con compartir un video y de ¡Miren, el planeta se está acabando! ¡Ay, Dios santo! Nuestro planeta se va a destruir. ¡Qué tristeza! Compartir. ¡Ah, ya me voy! Entonces, díganme, ¿realmente de esa forma estamos haciendo algo? ¿Realmente estamos apoyando, viendo videos, compartiendo videos? ¿No? Entonces, si tanto te preocupa tu planeta, realmente haz algo. O sea, realmente salte, salte a la calle, literal, y recoge basura. Quiero ver si es cierto. O sea, realmente te importa, no ocupes el coche, camina. Hay mucha gente que sí lo hace. Pero entonces, toma otras medidas. Ok, no tomas coche, no tomas, este, porque hasta ocupar el transporte público contamina. Y perdónenme, pero mucho el transporte público contamina más que 100 coches. O sea, vas pasando y el camión, así el humo negro, así asqueroso, que hasta te asfixia nada más de olerlo. O sea, y eso le corresponde al gobierno, ¿no? Todo lo de las verificaciones, eso les viene valiendo. Ok, no, camina, 100% caminas. Ok, pero entonces, ¿qué vas a tener que producir tu propio alimento? Tú vas a tener que tener tu propia, este, ¿cómo se llama? Tus hortalizas y tu propio invernadero para tus verduras, tu fruta. Vas a tener que producir tu propio huevo, alimentar a tus gallinas de una forma orgánica y después comerte a tus gallinas porque tú necesitas carne, ¿no? Ya no vas a tener que usar ropa, tu ropa va a tener que durar unos 5 años. Únicamente de esa forma vamos a poder disminuir un poco el cambio climático y el problema que se ha estado enfrentando nuestro planeta de contaminación. Pero seamos sinceros, ¿cuánto lo vamos a hacer? Yo, por mi parte, no. ¿Por qué? Porque de esto vivo. Tendría ya no que comprar cámaras y esta se me jode, pues ya me quedé sin trabajo. Ya no comprar celular, pero si este se vuelve obsoleto, pues me quedé sin trabajo. Comprar otra computadora, pero si no la compro y esa computadora en 5 años se vuelve obsoleta, pues ya no trabajo. Mis animales, pues ¿qué voy a hacer con mis animales? Aquí genero muchísimo calor, lo cual también contamina. Se me funde un foco, tengo que comprar otro foco. También estoy contaminando, ¿por qué? Porque el cartón en el que viene envuelto el foco es contaminación. El producir el foco es contaminación. El periódico que ocupo, el papel que ocupo, eso es contaminación. Los platos desechables que son los refugios de mis gecos leopardo. A lo mejor eso lo puedo controlar. Comprar algo que me dure más, que sea más permanente, pero aún así estoy contaminando. O sea, hagas lo que hagas. El simple hecho de ser un humano, de vivir en este planeta, estás contaminando. El simple hecho de pisar el suelo de este planeta, ya estás contaminando. Así que no profundicemos tanto. Por ahí les digo, mucha gente me empezó a decir, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? Pues esto es lo que opino. Opino que el planeta se va a acabar. Bueno, no el planeta, el planeta va a seguir. Más bien, nosotros vamos a acabar con nosotros mismos. La raza humana se va a terminar extinguiendo. Vamos a terminar extinguiendo a muchísimas especies más. No sé qué depare nuestro mundo para dentro de 10 años. A lo mejor el planeta Tierra se cansa de nosotros y realmente acaba con nosotros. Porque, seamos sinceros, nuestro planeta es un ser vivo. Todo el planeta es un ser vivo. Todo el planeta está conectado. ¿Lo han visto en la película de Avatar? Algo así va a pasar. Nuestro planeta se va a cansar de un parásito que somos nosotros. Y va a ver la forma de contraatacar con, así como nuestro cuerpo humano. Cuando una bacteria entra y entran todos los organismos a defendernos. Así va a pasar con nosotros. El planeta va a ver la forma de destruirnos. Porque, pues, no puede ser que estemos acabando con él. Y, pues, lo triste es eso. Que no hay vuelta atrás. O sea, hagamos lo que hagamos. Nuestro planeta no tiene reversa. El calentamiento global no tiene reversa. La contaminación de mantos acuíferos, mares, ríos. Todo eso no tiene vuelta atrás. Somos cada vez más. La mancha urbana cada vez crece más. Se desplaza más. Cada vez ocupamos más espacio. Cada vez nuestros puntos verdes los vamos haciendo más a un lado, más a un lado. ¿Por qué? Porque hay que construir más para que quepamos. Porque hasta eso no sé de qué sirven los sesos de población. Si cada vez somos más y más y más. Yo creo que hay que tomar un poco de medidas más drásticas, ¿no? O sea, no sé, un límite de hijos. Ya no puedes tener más de dos hijos. O dependiendo tu estado financiero. Enséñame tus cuentas y cuánto ganas. Híjole, no puedes tener más de uno. O no puedes de plano tener ni uno. Pero, pues, ¿quién hace eso? Nadie. A nadie le interesa. La gente se sigue reproduciendo como conejo y cada vez somos más. Y el problema es de que yo soy ignorante. Paso la ignorancia a mis hijos y ellos a sus hijos. Y así vamos. O sea, yo en este pequeño pueblito he querido cambiar la mentalidad de la gente. De que no maten a los animales. A la gente le sigue valiendo. O sea, siguen matando a los sincuatos porque les dan miedo. Simplemente por eso. Como siempre se los he dicho, es una tontería. Si te da miedo, déjalo ir. Y he hablado con mucha gente. No los maten. Déjenlos. Y déjenlos. Y déjenlos. Es un pequeño pueblito. Y no puedo cambiarles la mentalidad. Ahora imagínense cambiar la mentalidad de un planeta entero. Es imposible. Por mucho que pongamos de nuestro granito. Por mucho que compartamos. Por mucho que hagamos videos. Por mucho que subamos fotos o conferencias. Todo. Es imposible cambiar la mentalidad de la gente que no quiere cambiar. Así de fácil. Y seamos sinceros. A la gente no le importa nada más que verse bien. Más que tenerlo mejor. Más que pasarla bien. Así es la nueva generación. A los chavitos solo les importan los videojuegos. Ya ni siquiera salen a los parques a jugar. Y se salen. Siguen en los celulares. Tiene una época muy muy difícil. Viene una destrucción muy cañón en nuestro planeta. No sé qué vaya a pasar ahora con lo de el Amazonas. Porque a lo mejor sonaré disco rayado. Porque en todos lados está sonando. Es el 20% de la producción de oxígeno y esto. Pero realmente. O sea sí tienen razón. Era un punto muy importante. Que ayudaba a purificar nuestro planeta. Y se está acabando. No sé qué vaya a pasar después de esto. No sé si realmente los gobiernos de esos países. Se comprometan y digan. Vamos a reforestar. Vamos a plantar. Que lo dudo mucho. Les va a venir valiendo. Por nosotros mejor. Vamos a seguir metiendo ganado. Pero todos esos millones de hectáreas que se han perdido. O sea sí va a haber un cambio muy drástico. Se vienen cosas muy fuertes para nuestro planeta. En serio. Así que hay que estar preparados. Y pues les repito. Perdonen si este video fue muy pesimista. Si me veo muy mal. A lo mejor muchos me han escrito. Es que yo te admiro. Y te veo acá. Y yo quiero defender el planeta. No hay nada que defender. Perdónenme. Yo tengo mis animales encerrados. Porque afuera es muy difícil. O sea si quieres defender una especie animal. Y te pones al brinco. Y no, no, no deforesten. Y te terminan desapareciendo. Así de cañón está la situación. Así de cañón están los problemas políticos. Porque a todos siempre va a haber un interés económico. Siempre. Siempre va a haber un interés económico. Entonces hagas lo que hagas. Te estás arriesgando a que te terminen desapareciendo. Simplemente por defender una buena causa. A lo mejor sí te van a recordar. Y David Asá defendió al Amazonas hasta que lo mataron. ¿Por qué? Porque se quiso pasar de listo contra un país entero. Y contra sus beneficios económicos personales. Y pues lo terminaron desapareciendo. Entonces tengo una hija. Prefiero disfrutar a mi hija. Y pues hablarle a mi hija sobre todo esto. Sobre lo que yo pude disfrutar. Que dudo mucho que a ella le toque. Y pues bueno. No hay de otra más que seguir esperando. Y poner un poquito de nuestro granito de arena. Para que no quede en nosotros. Les repito. De nada sirve. Si estoy muy triste. Me saca de onda el ver que a la gente cada vez le valga. Le valga más madre. Todo nuestro planeta y todo lo que está pasando. Y sigan tirando basura. Pero pues bueno. Simplemente hay que dejarnos ir con la marea. Porque si luchas contra ella. Tarde o temprano. Te va a terminar arrastrando. Y te va a terminar lastimando. Así que mejor fluimos. Y vamos viendo que va pasando. ¿Vale? Así que pues bueno. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les parece mi video? Si quieren mentarme. Mi madre. Háganlo. Simplemente les quería compartir lo que yo opino. A todos los influencers que están muy metidos en todo esto de compartiendo. Lo respeto mucho. O sea. No es nada en contra de ellos. Simplemente cada quien tiene su punto de vista. Si ellos quieren compartir. Adelante. Pueden hacerlo. Son libres de hacerlo. Si ellos piensan que esa es la forma en la que están ayudando. Adelante. Que bueno que de cierta forma o aunque sea muy poquito desde sus casas. Crean que es la forma en la que ellos están apoyando. Adelante. Compártanlo. Igual todas las personas que piensan que compartiendo un video. Están ayudando a nuestro planeta. Adelante. Es muy el punto de vista de cada quien. Cada quien puede hacer lo que quiera. Simplemente este es mi punto de vista. Y es lo que opino de lo que está pasando. ¿Vale? Así que cuídense mucho. Les repito. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció este video? Déjenme en los comentarios. Todo lo que opinen. Todo lo que realmente opinen. Quiero leerlos. Y pues. Bueno. No olviden suscribirse al canal. Dejar sus comentarios. No olviden lanzarse al canal de David Asad. Suscribirse. Dejar sus comentarios. Y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau. 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 Chau.